O sea, ¿tú entiendes que esto no fue un susto? ¿Tú entiendes que esto fue para asesinarte a tu esposa, a ti y a tus hijos? Claro, el 6 ya tomó control de la investigación. ¿Tú crees que era un acto para asesinar o para amedrentar? Entiendo que es para amedrentar, porque si me fuesen a asesinar era otra práctica que tenían que hacer. En su finca se llevaron a cabo práctica. No puedo hablar bien, pero se llevaron a cabo prácticas de primer auxilio, de cosas así, tú sabes, usa tu imaginación. El miedo ahora de muchos compañeros es que ya él estuviera trabajando con esa gente. Porque luego de que se hace el último campamento que se hizo en su finca, él nos explica de que en el próximo van a venir una gente, unos alemanes, a impresionarnos y a enseñarnos, y que... Fuerce, este es el primer auxilio, para dejarlo ahí. Y ahí fue que nosotros, o sea, nos prendió el bombillo y nos fuimos alejando de él. Que no fueron encerronas, o sea, otros nos dejó maravilla o algo así. Así que yo no puedo venir a decirle a ustedes voten por mí, porque yo no voy a estar levantado de mí. Eso no se puede, aquí no se puede, yo no puedo. Eso, tamo, yo busco una guitarra y tú deje a ver. Compártame. Bien, bien, importante. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Te dije que te iba a agarrar. Eso, no definitivamente, definitivamente. Aunque le hiciera a Guadilla, podía tener confianza porque lo de nosotros es buscar la verdad. Estamos trabajando primero lo que van a hacer todo lo que tiene que ver con cámaras. Y ya estábamos analizando bien lo que es el proceso en la casa. Pero al momento nosotros no lo hemos podido entrevistar porque la verdad le go no tener tiempo, ya que iba a estar en una serie de intervenciones a través de los medios. Así que nosotros hemos dado ese espacio para continuar con nuestro proceso de investigación hasta donde nos alcance. Porque hay un momento en que eres la pieza clave para nosotros continuar este proceso. Para Telenoticias, es decir, fuéramos José Esteves. Frentar la injusticia, porque la injusticia no desaparece ni por buena fe ni por legislación. Hay un payasito por ahí. Frentar la injusticia.